Acá en el barrio López Jordán, con un grupo de vecinos, amigos, estamos tratando de hacerle una caricia al alma a los gurises. En realidad, esta es una fiesta del niño muy atípica, que en realidad no es fiesta, nosotros lo que estamos haciendo hoy acá es tratar de, de alguna manera, acercarle a ellos un chocolate, una fatura, una golosina, ya que tienen tanto encierro, pobre gurise todo este tiempo. Y bueno, con los cuidados y el protocolo correspondiente, hacemos lo mejor posible para que ellos de alguna manera tengan el beneficio de tener un chocolate, una fatura y una golosina. Bueno, ¿en qué calles estamos? ¿Se han apostado con una carpa? Porque el solcito un poquito está picante, muchas golosinas y cosas ricas. Sí, elegimos este lugar por el hecho de que tenemos que estar en lugares abiertos, esta es calle López Jordán y Galo Zaragoza, una esquina importante del barrio, así que, bueno, estamos haciendo este pequeño acto para los gurises. Feliz Día de la Niñez para Todos, estamos acá en el merendero del barrio Nueva Ciudad, Los Lecheritos, y hoy festejamos el día con los niños de acá del barrio de nosotros. Primero quiero dar las gracias a todos los que colaboraron con nosotros, porque juntamos muchas cosas para donar y entregamos 100 regalos, sorpresitas, un montón de obsequios para los chicos y las pasamos muy lindas. Comenzamos a las 3 de la tarde, le entregamos con todas las medidas de precaución y, bueno, una forma distinta de festejar el Día del Niño. La idea es que los chicos se lleven un presente. Sí, sí, no se podía hacer fiesta como se hizo el año pasado, solamente estaba permitido que venga el niño con un adulto o un adulto y retirar los obsequios que le dábamos y, bueno, tomar la leche, la galletita, en su casa, con su familia. Así que todos los chicos contentos con un regalito. Y, bueno, doy gracias de nuevo porque mucha gente nos ayudó. Desde los papeles de regalos que nos donaron a diferentes librerías, hasta todos los regalos. La presidenta de la Comisión de la Toma Nueva, tengo el comedor y el merendero Toma Nueva. Bueno, ¿qué manera han celebrado el Día del Niño? Vemos muchos colaboradores, mucha juventud presente. Sí, ellos son los que diariamente me están acompañando, son gente de la Comisión y gente de la Cámpora, que siempre están a nuestro respaldo. Bueno, les agradezco a todos los chicos y todos los de la Cámpora y a la familia que vienen a retirar sus cositas para los niños. Con distanciamiento en esta oportunidad, pero mucho chocolate y regalitos. Sí, mucho, mucho chocolate, muchos regalitos, muchas cosas. Colosina, todo eso. ¿Los chicos de qué barrio han venido? Y Toma Nueva y los Arenales, Loma, el Gol, de varios lugares. Pero siempre con distanciamiento y cuidarnos. Bueno, han pasado una linda tarde, pre-primaveral, qué linda tarde. Una hermosa tarde y bueno, disfrutamos. Mucho globo y color y los niños con barbijos todos. Sí, a todos les pedimos, a los niños y a los papás que vengan con barbijos. Las chicas, digamos, las cocineras del comedor decidieron, hace dos o tres días, bueno, decían, ¿cómo no le hacemos unas tortas fritas a los chicos y le damos chocolate? Y así se fue corriendo la voz, digamos, en el barrio. Y ya los comercios del barrio, mucha gente conocida, mucha gente amiga, decidieron donar juguetes, donar sorpresitas, donar un montón de cosas. La verdad que se hizo muy grande todo, en pocos días. Y bueno, ahora los chicos ya, por distanciamiento obviamente, se les iban entregando toda la sorpresita, el chocolate, y se fueron retirando cada uno a su casa. Fue algo muy lindo. Y bueno, agradecerlo obviamente a las cocineras, a las chicas que colaboran todos los días haciendo la comida para los chicos. Y bueno, eso es, la verdad que es algo muy lindo, algo hermoso, y una barriada hermosa que uno tiene el orgullo, digamos, para decirlo así, de colaborar y estar siempre en el lugar donde uno vive, donde uno camina, y colaborar, es lo más importante de todo esto. ¿En qué calle estamos? Estamos en calle Indios Mocoretá, Indios Mocoretá, Anacleto Medina Sur.